Estudiantes de la Universidad de Carabobo realizaron una protesta en contra de la aprobación hecha por la Asamblea Nacional para que el Tribunal Supremo de Justicia intervenga a las universidades autónomas. Bueno, sí, el día de hoy los estudiantes de UCI hemos decidido tomar las calles de manera pacífica desde la entrada de nuestro campus para protestar y hacer de manera contundente y categórica el rechazo que el día de ayer ciertos diputados de la cúpula del gobierno nacional intervengan a las universidades autónomas del país. Nuevamente, bueno, ya nosotros hace varios meses venimos criticando y venimos denunciando que existe un ataque desmedido de parte del gobierno nacional para las universidades autónomas. Hoy en día las universidades de Carabobo se cuestan una crisis bastante precaria, no solamente por el problema del presupuesto justo para la universidad, sino también el problema del salario para los profesores. Nosotros estamos sufriendo cuando hablamos también de nuestras providencias estudiantiles y es por eso nuestra lucha totalmente pacífica, que por eso queremos destacar. Nosotros le hacemos un llamado al ministro Manuel Fernández, al viceministro Jason Guzmán, a que reconozca FAPU, a que reconozca a los profesores, a que reconozca a los estudiantes y que se sincere el discurso y que diga que realmente existe una crisis presupuestaria. Los únicos responsables de que hoy en día se encuentren 18 universidades del país paralizadas es el gobierno nacional. La solución está en sus manos y sabemos que de ello querer acatar y buscar una solución lo podemos hacer el día de hoy y el día de mañana. Los estudiantes manifestaron que se mantendrán en las calles a fin de evitar que las universidades sean intervenidas. Para UCTV Noticias, Jesús Clis Sánchez.